Con una cena que tuvo lugar en el Estadio Español de Recreo, la Universidad de Valparaíso reconoció y despidió a 20 funcionarios y funcionarias que se acogieron a la Ley de Incentivo al Retiro. La velada fue encabezada por el rector Aldo Valle y contó con la presencia de Cristian Corbalán, pro-rector, Osvaldo Corrales, secretario general, Cristian Moyano, contralor, Eduardo Morales, fiscal, Eva Madrid, vicerectora de vinculación con el medio e Iván Cubillos, director de gestión de las personas. En la ocasión, cada funcionario acogido a Retiro recibió como obsequio un testimonial con su nombre y un ejemplar del libro Poesía de Violeta Parra, del sello Universidad de Valparaíso Editorial. Se trata de una cena de reconocimiento, de homenaje a quienes por largos años han servido a la universidad cumpliendo distintas tareas de carácter profesional, administrativo o de apoyo a los servicios necesarios de la universidad. Y en esta cena, desde luego, queremos por una parte dar solemnidad, pero también intimidad en el sentido de que hay un reconocimiento que hace la universidad como institución, pero a la vez también manifestar un reconocimiento que es, desde luego, un sentimiento, un afecto, en agradecimiento, en gratitud, por que cada vez que ellos asumieron sus tareas, sus responsabilidades, representaron a la universidad. Cada vez que estuvo en su mano tener que asumir una responsabilidad, una función, un rol, en todos esos momentos, la Universidad de Valparaíso estuvo representada por el compromiso, por la lealtad, por el esmero de quienes por largo tiempo sirvieron en nuestra institución. Los funcionarios y funcionarias acogidos a retiro manifestaron su alegría ante este reconocimiento. Una alegría tremenda, en el momento que me hicieron el llamado, la invitación, me emocioné, porque en años anteriores, por lo menos nunca supe, también por mi labor, que se había hecho algo parecido. Y extrañaba que no se hubiese hecho. Y por eso, repito, en redundancia, es feliz que esté acá. Es una vida. Y yo diría, prácticamente una vida. Yo tuve cuarenta y tantos, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años de servicio, en la cual uno, cuando existen buenas relaciones que existen todavía, es muy bonito encontrarse con su gente. Y emociona. A veces uno no se explica cómo pasaron tanto tiempo y la universidad a mí me dio una vida. Me formé como persona. Pude construir un hogar. Me ayudó a muchas cosas importantes en la universidad en cuanto a cimentar, ¿cómo se llama?, unas bases de patrimonio que pude lograr con esa cantidad de tiempo, ¿me entiendes? Porque me acuerdo que yo entré en el año 79. Entonces, bueno, pasamos cosas duras de todo. Pero mire, fue lindo el caminar, porque yo logré muchas cosas en la universidad. Amistad, compañerismo, hicimos deporte. Y como le explicaba mi compañero a ellos, somos distintas facultades, pero nos reencontramos acá. Bueno, una gran alegría. La verdad es que era mi sueño. Mi sueño anhelado, llegar a la meta, que es la jubilación. ¿Cierto? Entonces, yo feliz. Era mi sueño lo que tanto esperaba. Y gracias a Dios me salió el cupo, que eso fue lo mejor. Sí, porque toda una vida trabajando en la universidad siempre ha sido mi única institución laboral. Salí del liceo a trabajar en la universidad. 44 años trabajando en la U. Bueno, yo me retiré el año 2015, en septiembre. Pero la verdad que no esperaba esta invitación para una cena de despedida. Así que, contento, sí, feliz. Haciendo otras cosas. Dedicado, bueno, a lo que es lo mío. Con eventos y cosas así que... Pero bien, descansando, relajado y disfrutando los nietos. Es hermoso el... Uno nunca cree que va a llegar ese momento, pero cuando llega, llega. Pero todo es la natura, yo creo, digo. Siempre he dicho es la natura. Cuando se van los compañeros, uno dice... Uy, cuánto... Uno cree uno que va a llegar ese momento ahí. Y cuando llega, pero yo estoy feliz, yo estoy contenta. El acto contó con las intervenciones de René Astudillo, en representación de la Asociación de Funcionarios, y el rector Aldo Valle.